Cuéntanos, Paolo, ¿qué estás haciendo ahora en el campo de la ufología? Hasta ahora mi actividad en el campo de la ufología ha sido primariamente, digamos, itálica, solamente itálica. Yo he hecho hace más de 15 años que hago traducciones de documentos relevantes para la pesquisa, la receta ufológica. Y hay un sitio donde voy a publicar estas traducciones, entonces mi actividad hasta ahora principal ha sido primariamente italiana, digamos. Y ahora con ICER, con mi participación en ICER, mi actividad va a se extender a nivel internacional. Yo soy representante italiano por ICER y entonces este tipo de actividad es interesante porque va a mudar mi, digamos, mi espectro de actividades a nivel ufológico. Estoy siguiendo algunos proyectos en la ICER para que la ICER haga acciones a nivel de las organizaciones internacionales. Por el momento no puedo decir mucho más, lamentablemente. Pero es por decir que mi actividad a nivel ufológico está yendo en la dirección de un trabajo de nivel internacional. Fantástico. Sí, yo creo que he visto tu página web de traducciones. ¿Tienes algunos documentos oficiales colgados, traducidos al italiano? Yo prefiero siempre traducir los documentos oficiales, los que pueden probarse. No es fácil. Y también me intereso mucho en el asunto de humo. Yo he traducido 51 letras humitas. Cartas. Cartas. Cartas humitas, sí. Y son publicadas naturalmente en mi sitio web. Y este es un asunto que me interesa, continúa a interesarme mucho. Entonces para ti el caso humo fue completamente real. Es tu opinión. Escucha, yo prefiero siempre, digamos, en la Italia, de permanecer con los pies en el suelo. Entonces no se puede decir que el asunto humo es real y no se puede decir también que el asunto humo es una broma. Ajá. Ajá. Es un punto de interrogación. Ajá. Es un misterio. Es un misterio que continúa a ser un misterio. Pero que vale la pena seguir profundizando. Y yo puedo decirte este. Mesmo si un día sabismos que el asunto humo es una cosa terrestre. Ajá. Claro, naturalmente sería, para mí sería un... Decepción. Una pena. Ajá. Una pena, naturalmente. Pero yo sería, mismo, feliz porque el asunto me ha dado la posibilidad de muchísimas reflexiones importantes. Sí. Eso. Como se dice en inglés, it was a very inspirational matter. And you enjoyed researching that, right? It's what I always say also. No sé cómo decirlo en español. Pero, even if one day it turned out that the whole humo affair was something made by terrestrial people, I, in any case, I would be sorry, of course, but in any case I would be grateful for them because it was such a great inspirational matter, all in all. I totally agree with that. And, do you know, there was a similar case in France, prior to the humo case, which was called the Bavi case, the inhabitants from Bavi. It was so, so similar. And that's why some people think that perhaps those were some kind of experiments in that matter. It can be. 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 It can be a little bit similar to a humo. Amicizia. 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 The general characteristics of the general characteristics were different. But, it's a very well documented case, with many testimonies. limones, podría tener puntos de contacto efectivamente con el asunto humo, pero no creo que es la misma cosa. No puede decirse que es la misma, que amisticia es el mismo que humo. No, no. Qué interesante, qué interesante. Pues muchas gracias por hablar con nosotros, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.